Hola, queridos amigos. Es un placer saludarles de nuevo. Hoy tenemos con nosotros al estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Katarina. Buenas tardes. Y Robert. Saludos. Hoy en día hay una creciente concentración de crisis en el mundo. Y estas crisis que se refuerzan unas a otras se superponen y empeoran una situación ya difícil en la que se encuentran ahora todas las personas en todo el mundo. ¿Sabe usted? Vemos que mucha gente se da cuenta de que lo que hablamos en las conferencias, lo que hablamos en los foros y en las transmisiones, por desgracia, se está haciendo realidad ante sus ojos. Y la gente lo nota. Porque hablamos de los cataclismos climáticos que están progresando. Y sobre la crisis económica y sobre la crisis geopolítica, la energía, sobre la crisis alimentaria, que hoy en día no sale de la primera plana de los medios de comunicación mundiales. Y ¿sabe? La crisis se está agravando. Mientras tanto, queda menos tiempo. Pero gracias a Dios hay personas que entienden que este principio de vida global debe ser cambiado para toda la humanidad. Ellos ven una salida de este punto muerto en la construcción de un formato de sociedad creativa. Y estas personas también en paralelo tienen una cierta preocupación interna sobre si el proyecto sociedad creativa se está desarrollando con demasiada lentitud. ¿Y realmente existe la posibilidad para poder implementar este proyecto sociedad creativa? Yo creo que sí, con lentitud. Lentamente. Muy lentamente. ¿Qué podemos conseguir con esa velocidad de desarrollo de la sociedad creativa? ¿Verdad, amigos? Pero veamos esto desde otra perspectiva. Veamos. El proyecto sociedad creativa, digamos, se puso en marcha hace solo dos años, ¿no? Así es, sí. Sin embargo, ¿cuál es la escala de este proyecto ahora? Sí. Es enorme. Sí. Nombren al menos una organización o un proyecto que haya tenido tal velocidad de crecimiento en el mundo. Es bueno verlo desde esta perspectiva. Sí. También veamos desde otra perspectiva. Nadie inyectó fondos en este proyecto. No hay ningún tipo de apoyo de los medios de comunicación. No, en absoluto. Solo están lanzando barro. No hay nada más. Es un proyecto realizado por la propia gente. ¿No es así? Bueno, sí. Por la gente, sí. Sin embargo, se está desarrollando a ese ritmo. Es el único proyecto en la historia, en toda la historia de la humanidad, que se desarrolla a esta velocidad, a este ritmo, con tantas personas haciéndolo voluntariamente, a su costa, amigos. Y no hay ayuda real de ninguna organización seria ni de nada. Entonces, ¿se desarrolla lentamente? Así es como la conciencia engaña. Sí. ¿Sabes quién dice que el proyecto se desarrolla lentamente? Los que no hacen nada. Incluso, algunos de nuestros participantes dicen, ¿acaso se está desarrollando? ¿Dónde? No hay nada. ¿Quién dice eso? De nuevo, los que no participan en los proyectos, los que no se reúnen con las personas. En general, los que parecen estar en el proyecto Sociedad Creativa, pero por otro lado, no están interesados en nada. Ellos... Observan desde lejos. No, de lejos... Hay gente que realmente mira de lejos. Mientras que estos se sienten muy cerca, pero no ven nada más allá, digamos, de su habitación. Y a quién ven, con quién se comunican. Y eso es todo. Así que dicen, bueno, no hay nada más así. Y eso es todo. ¿Cómo es eso? Crece lentamente. De hecho, crece a una velocidad muy alta. Y respondiendo a tu segunda pregunta sobre si llegaremos a tiempo o no, yo diría, amigos míos, depende de nosotros si llegaremos a tiempo o no. De nuevo, algunas personas que pueden oír hablar del proyecto Sociedad Creativa por primera vez, que nos están viendo por casualidad, dirán, ¿dónde vamos a llegar a tiempo? ¿Por qué tenemos que llegar a tiempo? Esto también es una pregunta. ¿Por qué tanta prisa? Sí, ¿por qué tanta prisa? Bueno, aquí nos gustaría y necesitamos responder de alguna manera suave. Digamos que debemos construir la sociedad creativa antes de que el formato consumista en el que vivimos ahora nos lleve a algo inevitable. Vamos a decirlo suavemente. ¿Llegaremos a tiempo o no? Lo haremos, si queremos, ¿verdad? Igor Mikhailovich, el tiempo de crisis en el que vivimos es un tiempo tan turbulento, muy difícil. Muy difícil. ¿Podemos decir que es más difícil desarrollar la sociedad creativa en este momento? En esta época, la de la crisis, sea cual sea, es más difícil desarrollarla. Sin embargo, una crisis es en realidad un momento maravilloso para cambiar algo. ¿Por qué? Porque ahora la gente ve y entiende que todo lo que hablamos en los tiempos en que no había crisis, cuando todo estaba bien y en calma, bueno, relativamente en calma, pero en calma, ¿sí? La gente no se escuchaba en aquel tiempo. Pero cuando ellos mismos lo ven, ahora, no estoy hablando de economía. Crisis, geopolítica o guerras. Nos saltamos eso ahora. Y nos saltamos el factor humano. Pero ahora estamos hablando del clima. Solo un tonto no ve los cambios que realmente están ocurriendo con el clima. Cualquier persona común que sepa al menos calcular cosas sencillas, como 2 más 2 y similares, puede sumar todo y ver la progresión con la que el proceso va en aumento. Me refiero a los desastrosos cambios climáticos que ya están ocurriendo. Realmente. Y están ganando impulso a una velocidad tan rápida que uno puede calcular cuánto tiempo nos queda como humanidad para existir en condiciones más o menos normales. No es mucho tiempo. Y precisamente la sociedad creativa puede cambiar eso. Es lo más aceptable para todos nosotros. ¿Verdad? Sí, sí. Quiero decir, es la única forma aceptable. No hay otra forma de llamarlo, que se adapte a toda la gente. Bueno, ciertamente habrá algunos a quienes no les convenga. Como siempre, hay una Baba Yaga que está en contra de todo. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque la sociedad creativa implica la ausencia del poder como tal sobre las personas, por parte de nadie. Mientras tanto, algunas personas que no tienen ninguna posibilidad de tener este poder, pero no quieren ser incapaces de tenerlo en el futuro, están molestos. ¿No? Es lo mismo que la limitación de la riqueza. Este es uno de los temas... Es un tema candente. El tema más polémico del proyecto. Sí, es candente. Sí. Es un tema muy controversial. ¿Saben quién está indignado, amigos míos? ¿Quién está más indignado y en contra de la limitación de la riqueza? El que no tiene dinero. Lo ven. Y no se espera que aparezca. Pero la conciencia le dice a una persona, algún día te tocará el premio gordo, tendrás suerte, te convertirás en un oligarca. Pero estos tipos han limitado la capitalización. Esto es inaceptable. Mientras tanto, los oligarcas, que tienen mucho dinero, en realidad apoyan la limitación de la riqueza para que se les dé libertad y se salgan de este saco, por así decirlo, en el que se encuentran. Esto es así porque tampoco se sienten bien, pero están en esa situación como rehenes, rehenes de su dinero y su estatus, y mucha gente depende de ellos. Así, se ven obligados a existir en esas condiciones en las que no les gustaría seguir existiendo, porque entienden que el dinero no resuelve nada. Sí, puede resolver muchas cosas, pero no lo que una persona realmente necesita. ¿Sabes lo que quiere una persona? Caminar libremente por la calle, respirar el aire, conocer gente, sonreír, alegrarse, vivir, vivir como un ser humano. En eso consiste la vida, en la comunicación, en los encuentros. Esa es una vida normal, satisfactoria. Pero, ¿puede tenerla un oligarca? No puede. Es difícil. Por supuesto. Disculpe. Para que un oligarca vaya a un baño, una docena de servicios especiales de algún tipo, deben comprobarlo primero, y así sucesivamente. Y si alguien pone así una bomba o algo más, ¿es eso realmente la vida? Díganlo con sinceridad. ¿Y para qué? Bueno, no sé, no he visto a ningún oligarca que pueda pararse así, entrar en cualquier restaurante, sentarse a tomar tranquilamente un café como hace la gente normal, y mantener una conversación con uno de sus amigos. No, hay muchos convencionalismos y muchos problemas de seguridad. Cuanto más dinero, más problemas. Eso es cierto. Y quienes poseen ese dinero, lo saben. Igor Mikhailovich, recuerdo que dijo que entre los ocho fundamentos de la sociedad creativa, hay dos fundamentos que son una especie de obstáculo para cada persona. Los hay. El primero es lo que acabamos de expresar, la limitación de la riqueza. Riqueza. Y el segundo es la cuestión de la unificación, que todos nosotros debemos unirnos. Sí. Estos son básicamente los dos puntos a los que la conciencia dentro de nosotros se resiste un poco. O no entendemos completamente estos puntos. Bueno, hablemos con sinceridad. El tema de la unificación repele mucho más que el de la limitación de la riqueza. Así es. ¿No es cierto? Mucha gente no entiende lo que es la unificación. Digámoslo simplemente, amigos, ¿qué implica la unificación en el proyecto de la sociedad creativa? Respondan ustedes mismos. ¿Unimos familias? No. ¿Unimos carteras? No. No. ¿Unimos los huertos de los que tienen? No. No lo hacemos, ¿verdad? No lo hacemos. ¿Unimos culturas? ¿Culturas? ¿Uni culturas? ¿O todos marcharemos en unidad bajo una misma bandera? ¿Cantaremos las mismas canciones? ¿No? Es decir, ya saben. Cierto. La gente, asustada por el comunismo y muchos otros formatos de tales regímenes totalitarios, empieza a asustarse, simplemente sin profundizar en la esencia de la sociedad creativa. ¿Lo ven? Bueno, eso es solo pereza y estupidez. Lo siento. Estoy llamando a las cosas por su nombre. ¿Por qué? Porque la unificación en la sociedad creativa implica la unificación sobre una idea, sobre la mejora de la calidad de la vida de todos. Nuestra vida y sus vidas, amigos, se dirige precisamente a hacer la vida mejor, más bella y más segura. Disculpen, lo diré directa y sencillamente. Para que tú, amigo, puedas vivir en un mundo seguro, para que tu vida se valore más que nada en el mundo. Deberíamos unirnos precisamente en eso. ¿Lo ves? No solo tu vida, sino la de tus seres queridos, tu familia y tus amigos. De eso se trata la unificación, de construir un mundo en el que nadie sienta nunca hambre. Para que todos tengan suficiente agua, comida y ropa. Les daré un ejemplo sencillo. Al día de hoy, ¿cuál es la norma actual de vivienda por persona en metros cuadrados? No sé cuál es en su país, sinceramente. Yo tampoco lo sé. Creo que en nuestro país son trece y medio metros cuadrados. ¿No es así? Solo sé lo que es la norma en la oficina. Eso también es así. Bien, en la oficina, por persona... En la oficina, son ocho metros cuadrados. Por persona. Por persona, ¿verdad? Por persona, para que trabajen. Bueno, no lo sé, para ser sincero. Varía de un país a otro, ¿sí? Pero en nuestro país, creo que son trece y medio metros cuadrados. Pero tenemos... Déjeme dar un ejemplo sencillo. Tenemos amigos, gente y muchos de nosotros que vivimos en condiciones de hacinamiento con tres personas viviendo en treinta y seis metros cuadrados, por ejemplo. Una simple pregunta. ¿Es cómodo o acogedor para una persona desde el punto de vista fisiológico? Sí, es difícil. Es difícil. Según todas las normas, no las inventadas por la gente. Ya sabes, lo diré de una manera simple. No solo la gente, sino los funcionarios. Digámoslo así. Necesitan reducir las normas de alguna manera. Minimizarlas para que una persona sobreviva. Subrayo. No vivir libremente, sino sobrevivir. Así que decidieron que deberíamos tener trece y medio metros cuadrados por persona. Puede que me equivoque. Tal vez las normas hayan cambiado ahora. Pero es algo así. Mientras que, para vivir cómodamente, y se calculó hace mucho tiempo, debería haber al menos sesenta metros cuadrados. Es decir, el dormitorio de una persona no debería tener menos de veintiún metros cuadrados. Si es menos que eso, una persona se siente incómoda. Lo mismo ocurre con una persona que come en la cocina. Porque muchos de nosotros comemos en la cocina de casa. ¿Verdad? Cocinamos allí. Tenemos una mesa y comemos allí. Entonces, si la cocina tiene menos de veinte metros cuadrados, resulta que una persona no debe comer en ella. ¿Ves? En otras palabras, esa forma de comer no es del todo fisiológica. ¿Por qué? El espacio es estrecho, aprieta. Eso es para la gente normal, ni siquiera para los que sufren de claustrofobia. Además, seguramente debe haber una habitación, también del mismo tamaño, de al menos veinte metros cuadrados, donde una persona pueda hacer deporte o, no sé, ver televisión o simplemente tumbarse en un sofá. También debe tener al menos ese tamaño. Esto es para tener comodidad. Es para una persona, amigos. Imagina una familia de, digamos, cuatro personas. ¿Cuántos metros cuadrados debería tener? 60 por cuatro igual a 240. 240 metros cuadrados es la vivienda mínima para un padre, una madre y dos hijos. Hoy en día, un apartamento de 240 metros cuadrados, por ejemplo, cuesta mucho dinero en todas partes, ¿verdad? Sí, bueno, sí. Sí, claro. Para una familia joven que acaba de tener... Imposible. Es un problema, ¿verdad? Hijos. Es un problema, ¿no? Lo es. Pero en la sociedad creativa, esto debería estar garantizado para todos. Eso es lo mínimo que debería estar en la base. A cada persona debería estar asignado un estándar mínimo. Se puede asignar más, pero menos. No. Y así será. Algunas personas dicen, no hay suficiente espacio. Hay tanta gente. Tenemos casi 8 mil millones. ¿Dónde vamos a encontrar suficientes viviendas para acoger a todos? Amigos míos, si enfocamos esto correctamente y aquí, solo miren, ¿cuál es la ventaja de la sociedad creativa? La ventaja es que no existe el concepto de la falta de dinero porque todo pertenece a la gente. Incluso durante el periodo de transición no hay escasez de recursos. Porque todo pertenece a la gente. En este momento, todas las restricciones y problemas surgen porque los estados compiten entre sí. En realidad, no los estados, sino la oligarquía que pertenece a un grupo determinado, de uno u otro país. Verás, siempre hay un pequeño grupo de personas que se consideran a sí mismas como el Estado, por lo que compiten con los demás, como si fueran beneficio de todas las personas que viven en tal o cual país. Pero si pasa algo, las personas son sacrificadas sin consideración, son como material prescindible. Bueno, esa es la verdad de la vida, ¿no es así? Sí. La gente es asesinada sin piedad y se le cobran impuestos. Verás, toda la seguridad social y todas las demás prestaciones se reducen. ¿Por qué? Porque las personas son un recurso, nada más. Mientras que en la sociedad creativa, una persona es lo más importante y la unidad principal, ¿lo ven? No puede ser de otra manera. Así es como debe ser y en eso se basa la unificación. La unificación para mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros, para que podamos dejar un verdadero legado a nuestros descendientes. Uno verdadero es la libertad. Esa libertad por la que la gente siempre ha luchado, por la que hizo revoluciones, por la que la gente fue a la revolución y murió. Es esa libertad por la que la gente se levantó contra el enemigo, por su estado. Supuestamente estaban luchando por la libertad, estaban salvando su estado. Pero, ¿qué consiguieron después? Digámoslo simplemente, ¿alguno de ellos consiguió la libertad? Solo los que estaban en la cima de la revolución. Ya sabes, los que llegaron al poder en esta ola. Para esos, sí, las condiciones son buenas. Pero, ¿qué pasa con el resto? ¿El resto vive igual que antes o peor? O peor, sí. Incluso peor. ¿Qué revolución ha mejorado el estado? Dígame. Ninguna. Ninguna. Es imposible mejorar a través de la destrucción. ¿No es así? Así es. Entonces, el principio de la sociedad creativa es construir primero algo mejor y luego eliminar lo que existe ahora y no seguir adelante y arruinar. O, como algunas personas piensan, sí, la sociedad creativa significa que vienen y toman todo de los ricos, se lo dan a los pobres, luego lo gastan todo y ahí se acaba. Toma los recursos que tienes en tu bodega. Absolutamente cierto. Una persona conservaba alimentos, almacenaba papas, pero luego los distribuía entre los vecinos pobres. Así es. Las papas, el grano, todo se reunía y se dividía en partes iguales, ¿cierto? No, amigos, no es así. Lo diré de nuevo. La unificación en la sociedad creativa implica una unificación ideológica de toda la gente con el propósito de crear una única solicitud electoral en todo el mundo. Eso es implementar los ocho fundamentos en la constitución de cada país. Después de eso, habrá una unificación de toda la humanidad, ya sabes, en una sola dirección para que el mundo esté unido, no estamos hablando de... Bueno, algunas personas podrían decir significa destruir países. En absoluto. ¿Por qué destruir países? ¿Por qué destruir culturas? ¿Por qué eliminar las lenguas? Bueno, si lo miramos bien, sí, debería haber una lengua común, la cual debe decidir la gente. La gente debería decidir entre sí y todo el poder debería pertenecer a la gente. Algunos también empiezan a decir ¿Cómo es eso? Se supone que... ¿Cómo vamos a gobernar así? No gobernarás. Adoptarán las leyes que les resulten aceptables o inaceptables. Pero, créanme, serán muy pocas. Al día de hoy, hay un montón de buenas leyes prescritas. Lean sus constituciones, cómo se supone que deben vivir y vean de hecho cómo viven. La diferencia es esencial. Lo es. ¿No es así? Es cierto. Sí. Sí. Correcto. Y esto aplica a todos los países y a todas las personas de este mundo. Mientras que en la sociedad creativa, las leyes deben ser obedecidas. De nuevo. ¿Obedecidas por quién? Por todos nosotros. Por todos. Nosotros mismos adoptaremos las leyes que influyen en nuestras vidas. Si necesitamos cambiar algo en alguna parte, con la tecnología moderna, nos llevará unos cinco minutos. Quizás una vez al mes. Para leer a favor y en contra. Para adoptar una ley. Para votar. ¿Lo entiendes? Tan sencillo como eso. Este es el punto clave. También es interesante que haya dicho que hay leyes y que ya están prescritas. Sin embargo, ¿qué pensamiento se le ocurre a la conciencia que hay que cambiar algo al revés drásticamente dado que existe la sociedad creativa? Por supuesto. Significa que algo de este tipo debería introducirse en el nivel legislativo de la ley. En otras palabras, se trata de casos aislados. Debería. Ocho fundamentos. Ocho fundamentos. Sí. Así que en principio todo está ya escrito en la Constitución. Bueno, para empezar, la sociedad creativa tiene que basar su relación en primer lugar en las leyes. Las leyes de cualquier país. En las leyes internacionales y en todo lo demás. No debemos violar ninguna legislación ni sublegislación ni nada. No debe haber ninguna agresión. No debe haber ninguna destrucción. No debe haber nada de eso. ¿Por qué? Cualquier destrucción estaremos destruyendo nuestra casa. Cualquier enfrentamiento es un enfrentamiento entre nosotros. Es un enfrentamiento entre nosotros. Esto es estúpido y erróneo. ¿Lo entienden? Ese es el punto. Todo lo que tenemos que hacer es llegar a la gente que no ha oído hablar de la sociedad creativa y no sabe nada de ella. Contar y explicar qué es realmente la sociedad creativa. Si la gente quiere, se une al proyecto. Entonces, simplemente, cuando hay una preponderancia de personas en todo el mundo que quieren construir la sociedad creativa, hay, digamos, una única solicitud electoral. y eso es todo. Si es necesario, se pueden celebrar referéndums. Muchos. Son los abogados los que tienen que decidir cómo hacerlo correctamente y de acuerdo con la ley. ¿Saben? Pues, debería ser, una vez más, quiero decir y explicar. Antes de imponer la sociedad creativa a nadie, tenemos que entender que debe ser rentable. y lo vuelvo a decir, muy aceptable para todos. ¿Lo entienden? Y para los que ahora están en el poder, tienen que ver el beneficio y la salida real de la situación en la sociedad creativa. Así es como hay que pensarlo, ¿verdad? Y así es como hay que implementarlo. Para que beneficie a los oligarcas, para que beneficie, como dicen, al gobierno en la sombra, a las élites y a todos. ¿No son personas? Espera, ¿son de piedra o qué es lo contrario? Y en caso de que sigan desarrollando los mismos acontecimientos climáticos, si Dios quiere, viviremos para ver esos eventos climáticos. Hoy en día, los acontecimientos geopolíticos son tales que tal vez ni siquiera deberíamos tener miedo del cambio climático. ¿Verdad? ¿No es así? Sí. Sí. ¿Y quién no quiere vivir? ¿Quién no quiere que sus hijos, sus bisnietos vivan? ¿No lo quiere la élite? Y de nuevo, la élite es culpada por ello. Y enfrentemos la verdad con honestidad. Dicen que hay una élite que gobierna el mundo. Por supuesto que la hay. Es cierto, la hay y gobierna el mundo. Y gracias a Dios, imagínense si no hubiera una élite, ¿qué pasaría? Estamos en un formato de consumo y sin ningún marco de gobernanza. Puras relaciones de mercado sin intereses globales de, digamos, ningún grupo. Nos habríamos matado entre nosotros hace mucho tiempo. ¿Lo entienden? ¿No es así? Sí. Bueno, sí. Así que deberíamos estar agradecidos de tenerlos y de que el mundo tenga algo de orden hoy en día. Y mira lo que pasa. Guerras, redistribución, es natural. Cuando un rey se debilita, ya sabes, otro rey quiere tomar su lugar y posición. Es un fenómeno natural. Ha sido así durante miles de años. Todo el mundo quiere tener un país tan poderoso, un país inmenso, ser el más fuerte, construir un imperio o restaurar un imperio. Veamos la historia. Tuvimos muchos imperios diferentes, los romanos y de todo tipo. ¿Sí? Entonces, algunos sueñan con reconstruir de nuevo esos imperios. Es bueno, es correcto y bueno en un formato de consumo. Un país debe ser fuerte, poderoso, competitivo y cuanto más territorio y gente tenga, más grande y amplia será la oportunidad. No veo nada malo en el formato de consumo. ¿Y quién no lucha por eso? Al día de hoy no los enumeremos, pero todos lo hacen. Digámoslo así, es cierto. ¿No? Todos. Sí. Sí, nos fijamos incluso en los medios de comunicación todo el tiempo. Los que tienen alguna oportunidad luchan por el futuro, por el futuro de su país. Bueno, amigos, pensemos en ello. Tal vez deberíamos pensar en nuestro futuro personal. Y aquí está la paradoja. La sociedad creativa une al mundo entero, hace del mundo entero una gran familia, pero la sociedad creativa es de todos y para todos. ¿Lo entienden? Esa es la paradoja de la sociedad creativa. Es para todos nosotros, pero al mismo tiempo, para ti, amigo mío, en primer lugar, es el formato que puede hacer que tu vida sea bella, feliz y absolutamente segura. Y lo más importante, la única opción que es aceptable, una vez más, para todos nosotros. Es el formato de la sociedad creativa en la que podemos encontrar qué y cómo afrontar el cambio climático en la realidad. Y en la realidad podremos salvar nuestro planeta y nuestras vidas junto a ustedes, amigos, todos y cada uno de nosotros. ¿Merece la pena hacerlo o no? Sí, por supuesto. Y saben, hay mucha gente hoy en día que entiende esto y lo sabe y son inteligentes y alfabetizados y no son indiferentes a sus propias vidas y no son indiferentes a la vida de sus familiares y amigos. Ellos, en primer lugar, conociendo y entendiendo lo que pasa con el clima en la realidad, ni siquiera con la política, ni siquiera con la economía, con el clima y entendiendo todas las amenazas que se avecinan, que hoy tienen un impacto catastrófico en la geopolítica, influyen en los negocios y llevan a grandes enfrentamientos a nivel geopolítico, etc. Y entienden que va a ser mucho peor en todas partes. Las crisis irán avanzando, será imposible detenerlas. Entendiendo y sabiendo eso, se unen a la sociedad creativa en primer lugar. ¿Por qué? Porque son personas cultas e inteligentes. Seamos todos inteligentes. Deja de intentar trasladar la responsabilidad a otra persona. Como ves, al trasladar la responsabilidad a otro, nos privamos del futuro, de nosotros mismos en primer lugar. No está lejos lo que estamos hablando y realmente no tenemos mucho tiempo. Como dijo Tatiana, no queremos nombrar fechas, no queremos asustar, aunque se calculó hace tiempo y todo se sabe. Y en realidad los que ya han nacido puede que no lleguen a la edad adulta. Merece la pena pensar en ello, ¿saben? Y depende de nosotros que vivan o no. Bueno, eso es algo por lo que hay que luchar. Sí. ¿No es así? Sí. 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 Entiendo que tenemos muchas preguntas y malos entendidos sobre algunos temas que conciernen a la sociedad creativa. Sí. Pero, mis amigos, ¿por qué nos reunimos en este proyecto? Una simple pregunta, solo para aclarar todos estos malentendidos. Verá, la sociedad creativa es en primer lugar usted, amigo mío. Aquí estamos nosotros y millones de personas más. Desgraciadamente, no son miles de millones. Aunque ya me gustaría que hubiera miles de millones. Sí. Pero gracias a Dios que hay millones. Hay que intentar explicar estos malentendidos para que la gente se una y no tenga estas barreras. Sí. Y todos tienen que pensar juntos. No solo para unirse, sino también para pensar cómo, qué mejorar, de qué manera y qué hacer. Ahora, tenemos ante nosotros una tarea muy sencilla, la concientización. Este es el periodo más difícil, es el más prolongado. A partir de aquí, todo irá muy rápido si así lo queremos. Igor Mikhailovich, algunos dicen que solo informándonos, pero ellos ya viven en la sociedad creativa. Tienen una familia, tienen una vivienda, también tienen una comunidad biojardín, ya que han construido la sociedad creativa en pequeña medida. Y solo estamos hablando. Mentirosos y fantasiosos son los que dicen que ya viven en la sociedad creativa. Piensan que si han creado su biojardín, tienen una buena familia, no dependen del mundo exterior. Están a salvo, ¿no? Sí. Un ejemplo sencillo, ¿la guerra nuclear no les afectará? Por supuesto. Sobrevivirán, ¿verdad? Quiero decir, amigos, piensen como en su... ¿Cuál es la palabra? Biósfera. ¿Sobrevivirán a una guerra nuclear? Y bajo el cambio climático que se desarrolla día a día, ¿no les afectará a ellos? ¿No? ¿Y las otras crisis tampoco se aplican a ellos? Eso es lo que dicen. El crimen, el hambre y todo lo demás son egoístas. Esperan que si se han aislado, han creado algo para sí mismos. Entonces no les importa el resto. ¿Saben? Quiero decir, y de hecho, diré que son las personas más cobardes y despreciables. Y es cierto, porque están asustados. Ya saben, como los renegados. Ya saben. Se aislaron. Sí. Imagínense, se lo diré de forma sencilla. Lo diré crudamente, pero de forma sencilla. Un renegado de la familia es tan egoísta que deja a su familia y dice, no quiero conocerlos. No son buenos. Y me construiré una casa con un pequeño jardín. Cultivaré mi propia comida y viviré así. Y ustedes pueden morirse de hambre si quieren. Como quieran. Sí. Así que realmente es un renegado de su familia. ¿Y por qué? Por miedo, en realidad. Porque siente su propia impotencia. Y en lugar de convertirse en un héroe, mirar el problema a los ojos y comenzar a resolverlo adecuadamente, como millones de personas hoy en la sociedad creativa, no, se aíslan, huyen. Es así también, de una manera diferente. Cuando los empresarios y los que dicen, bueno, la forma de construir la sociedad creativa, ¿cómo quiere resolver los problemas? Aquí nos reunimos todos, votaremos por algo, lo solucionaremos. Será muy lento y tendremos que hacer algo. Entiendo la pregunta. Ahí hay un malentendido. Es decir, tenemos un problema que hay que resolver urgentemente. Por ejemplo, el tema de la logística, relacionado con el hecho de que hemos cosechado y hay que distribuirlo adecuadamente o transferirlo a algún sitio. Así que tenemos que reunirnos todos en paz y abordar este tema. O tenemos que construir algunas fábricas, ¿sí? Sí. Así que tenemos que reunirnos y resolverlo. Sí. Bueno, te diré esto. No voy a ser parte de ello. ¿Por qué no? No sé de logística. Francamente, no sé de construcción de fábricas. ¿Sabes a qué me refiero? ¿Qué haría así? Haremos un plan general. ¿Quién debe ocuparse de ello? Debe ser manejado por especialistas. Por supuesto, los especialistas deben ocuparse. Precisamente los especialistas, tanto de la economía como de la planificación económica. Y la economía debería estar planificada en primer lugar. ¿Por qué? Porque tiene una gran ventaja sobre las decisiones espontáneas. ¿Lo entiendes? Hoy tenemos escasez de trigo. Entonces, hay que... En una economía de mercado, esto puede ser así. Pero en un estado normal, todo debería estar planificado con años de antelación. Porque hay una gran ventaja. Y en una sociedad creativa, por supuesto, tenemos que tener en cuenta el número de personas, lo que necesitan, qué tipo de calidad. Y la calidad tiene que ser la más alta. Porque es para las personas. Y por eso, tenemos que crear leyes con ustedes, amigos. Eso es lo que tenemos que hacer. Debemos indicar que nuestros productos deben ser de la máxima calidad. Que nuestra medicina sea de la máxima calidad para todo el mundo. Y no debería darse el caso de que un niño enferme y el estado no tenga dinero. Y los padres tengan que reunir dinero e ir a otro país para tratar a su hijo. Quiero decir, eso sucede. Eso no debería ocurrir. No debería ser así. Perdón, una familia joven no tiene dónde vivir. Viven con sus padres o en otro lugar, lo que genera cierta incomodidad. O tienen que alquilar en algún sitio, pagar la mayor parte del dinero que ganan por la vivienda y pasar hambre. Eso es en este mundo, en nuestro mundo. Bueno, es algo normal en nuestro mundo. ¿De verdad quieres que tus hijos, tus nietos vivan así? No quieres. Yo tampoco. Entonces, ¿qué se necesita? Necesitamos un estado o, mejor dicho, no es un estado. Es una sociedad, ¿sí? No se le puede llamar estado. La sociedad creativa es una comunidad. La gente decidirá cómo llamarlo, cómo debería llamarse. Amigo mío, tienes que garantizar un mínimo de 60 metros cuadrados para tu hijo en la sociedad creativa solo por haber nacido. Todo lo demás debe ser manejado por especialistas, literalmente, los economistas para la economía, los constructores para la construcción, pues todo estará en su sitio. Lo diré de forma más sencilla. Un cocinero no debería gobernar el país. Sí. Y tampoco el resto de los que no tenemos nada que ver con la gestión del país. Sí, la gente puede aprender todo. Estoy de acuerdo. Pero ya sabes, en el formato consumista, una persona puede convertirse en un tirano simplemente rodeándose de sus amigos, creando buenas condiciones para ellos, rentables, para que el tirano exista y ponerlos en posiciones de poder por el ejército, allí, por varios servicios. Y eso es todo. Y no se puede hacer nada. Y nadie puede hacer nada. Y la gente está indefensa ante él. Pero esto no puede ocurrir en la sociedad creativa, ¿verdad? Sí, tiene que haber un aparato administrativo, personas que la sociedad contrate, pero también las controle. ¿Lo entiendes? No puede ser de otra manera. Cualquier tipo de trama corrupta o algo que una persona haya hecho mal tiene que responder ante toda la sociedad. ¿Por qué? Porque ha perjudicado a la sociedad. Y eso es imposible. Y entonces, Igor Mikhailovich, una pregunta. Los que ahora están en el poder o los que ahora son políticos de alto nivel y demás, ¿se les pedirán cuentas en la sociedad creativa por esas acciones y decisiones? ¿Tal vez por sus errores que ahora hacen en el formato de la sociedad de consumo? En este momento hay personas que tienen que responder ante toda la sociedad. Se lo merecen. Pues, claro que no lo harán. ¿Por qué no? Porque si lo miras así, como dices, entonces, todos tenemos que responder. Porque somos nosotros los que damos forma al formato de consumo, amigos. Y cada uno de nosotros es responsable. Cada uno de nosotros es responsable de que haya un tirano en nuestro país o en cualquier otro país. Sí. Cada uno de nosotros es responsable de matar a los niños. No importa si es la guerra, los maníacos, lo que sea, porque no hay seguridad, no hay protección para nuestra gente, los niños y nosotros mismos. Cada uno de nosotros es responsable de que haya hambrientos, de que haya necesitados en este mundo. Todos. Entonces, cada uno tiene que responder por ello en este caso. Tal vez, hacemos una amnistía general y empezamos nuestro futuro con una pizarra en blanco. Pero en este futuro, conociendo y comprendiendo todas las debilidades humanas, escribiremos las leyes para que ninguno de nosotros pueda salir de los límites de la humanidad, para que no volvamos a caernos en el formato consumista, donde reina la bestialidad y la inhumanidad. ¿Puede ser? ¿Esa es la mejor manera de hacerlo? Sí. ¿Verdad? Y lo que ha sido, ha sido. Pero al día de hoy es lo que tenemos. Pero espero que, si nosotros lo queremos, todo cambie y lo que tenemos se convertirá en nuestro pasado. Y eso puede ocurrir muy rápidamente y muy pronto, ¿verdad? Sí, por supuesto. De hecho, ¿hay algo que nos lo impida? Nada. Nada. Solo hay que creer y hacerlo. Correcto. No te quedes sentado y hazlo. Actúa. Y mucha gente quiere actuar, pero no entiende cómo y qué. Sí. ¿Cómo? Sí, también. Sí. Informar por todos los medios legales posibles. Vuelvo a insistir, sin violar los derechos de nadie, sin ofender a nadie por ello, para informar sobre la sociedad creativa. Esa es la única manera, ¿verdad? Tengo entendido que una... Justo en nuestra oficina, cuando miro por la ventana, hay una casa en construcción y llevan más de un año construyéndola. Solo han hecho los cimientos del edificio. Sí. Desde hace un año. Y la casa debe ser de 11 pisos. Debe ser construida a finales de este año. Así que, informar es... La base. La base. ¿Por cuánto tiempo? Sí. Por lo que se necesita tanto tiempo para construir sobre ella. Para que lo que se mantenga en pie, se mantenga bien y... Para siempre. Firmemente. Para siempre. Sí. ¿Por qué? Porque, de nuevo, la sociedad creativa está creando las condiciones para que nuestra sociedad se convierta en una civilización. La civilización... A menudo decimos la civilización. Nuestra civilización. La civilización pasada. Pero nunca hemos sido una civilización. ¿Lo entiendes? La civilización, si se forma, se forma para siempre. La civilización es la unión de todas las personas. Una verdadera unidad en una idea. Es la ausencia de poder en primer lugar. No puede haber civilización donde hay métodos incivilizados. Y el poder, cualquier poder, de cualquier hombre sobre otro hombre, es incivilizado. Gestión. Sí, por supuesto, tiene que haberla. De nuevo, ¿por qué una persona, un especialista, debe hacer lo que sabe hacer? Bueno, sí. ¿Eso es correcto? Si hacemos cualquier cosa, entonces no haremos nada. Simplemente nos extinguiremos. ¿Verdad? Y para que sea organizado y correcto, tiene que ser manejado por profesionales. Y los mismos gobernantes que tenemos ahora tienen una experiencia colosal y pueden utilizarla en beneficio de la gente. ¿Cree que no quieren hacerlo? Lo quieren. Realmente lo hacen. Simplemente, no entienden los beneficios. Los beneficios que obtendrán en la sociedad creativa. No comprenden las ventajas que obtendrán sus hijos en la sociedad creativa. Al fin y al cabo, de hecho, ¿qué quiere una persona? Está claro, en el formato de consumo hay que ser más rico para sobrevivir de alguna manera, para tener algo. Por eso, mucha gente hace actos tan inhumanos para encontrar algo, para dejar un legado. A partir de hoy, lo pondré simplemente, pero, ¿por qué? ¿Y para quién es este legado? Ya sabes, es... Ya sabes, como limitar la capitalización. Lo diré de forma sencilla. Sí, si una persona tiene mucho dinero y es como construir una sociedad creativa, debería limitarse a... No sé, es la gente la que debe decidir cuánto, cuál debe ser el techo. En pocas palabras, 10 millones de dólares, ¿sí? Bueno, si una persona tiene miles de millones y los limitas a 10 millones y cosas así, bien, chicos, es solo para un periodo de transición porque pasará muy rápido y el dinero dejará de existir en absoluto en la sociedad creativa. Es, ya saben, como un remanente de nuestra modernidad donde el dinero es la cabeza de todo y todos luchamos por él porque es por lo que podemos cambiar algunos bienes y cuando tienes todos los bienes, ¿para qué necesitas el dinero? Una simple pregunta. Bueno, sí. Y el hecho de que el dinero está a punto de desaparecer, chicos, se los digo sinceramente, lo hará. La única pregunta es ¿cómo? A través de la transición de un formato de consumo a un formato creativo y luego con el desarrollo de una sociedad creativa y simplemente sin necesidad de dinero o de otra manera en la que simplemente no será necesario para nadie. No habrá nada que comprar. Y lo que será, bueno, te digo, solo un tonto no lo entiende realmente ahora. Lamento ser franco, pero ha llegado el momento. Miren afuera, abran los ojos y observen la progresión. Una vez más, mira la progresión, haz las cuentas, toma una regla, una calculadora y lo resolverás y haz las cuentas cuando esté todo hecho. Es muy importante entender que el dinero solo existe en la etapa de la transición. Por supuesto. Porque nosotros con amigos también hablamos sobre que muchos dicen que el dinero es un instrumento de explotación. Sí. Y usted habla de la sociedad creativa, que no debería haber dinero ni paga por el trabajo, porque mientras haya dinero hay explotación de algunas personas. Por otros, sí, por supuesto. Deudas, préstamos, poder, sí. Y el poder de una persona sobre otra. Sí. El que tiene dinero sobre el que no lo tiene. Sí. Pero, de nuevo, ¿por qué el dinero debe permanecer en el periodo de transición? ¿Por qué? Porque, perdón, durante 6.000 años hemos estado separados, nos han enseñado a vivir separados, nos han enseñado a ganar dinero de formas inhumanas, impensables, pero al mismo tiempo nos han enseñado sobre el dinero. Entendemos esta forma, no podemos tomarla inmediatamente y eliminarla. ¿Por qué no? Porque no tenemos experiencia. Sí. Pero, cuando tengamos esa experiencia, puede ser un periodo de tiempo bastante corto. Ese dinero puede existir ahí durante quizás 5 años, en sentido figurado, quizás 10. Todo depende de nosotros, amigos. Pero, no más que eso, ¿por qué no? No tiene sentido. Déjame explicarte. Muchas tecnologías existen hoy en día, ya existen, pero no pueden ser implementadas en un formato de consumo que haga nuestra vida de una manera que ni siquiera los escritores de ciencia ficción describieron. Simplemente, no habrá necesidad de dinero, no sirve para nada. ¿Qué nos da el dinero? La ropa. ¿Qué más? La comida, algunos antojos, incluso... Jerarquía. La jerarquía desaparece de inmediato. Esta es la sociedad creativa. Todos son iguales. Sea cual sea el jefe, en el trabajo está haciendo su trabajo. y su trabajo no es diferente al de un conserje. Hay más responsabilidad, por lo que puede haber más castigo. Pero el conserje también hace que nuestro mundo sea hermoso y limpio. Verás, ahora tenemos una división, un conserje y un ministro. Verás, hay una diferencia. ¿Por qué? El ministro es la autoridad, escribe las leyes, ya ves, dirige la vida de las personas y ahí, perdón, la vida de la gente la llevan las personas. Ese conserje dirige la vida de la gente, incluido ese ministro. ¿Entiendes la diferencia? Y la persona que va a trabajar, según la analogía moderna en el sillón ministerial, es decir, gestiona alguna infraestructura o algo más, no sé, construcción, agricultura, es la persona que entiende de agricultura y alguien tiene que coordinar estas acciones y ese no es un ministro, sino un coordinador. Solo está haciendo su trabajo de forma responsable, pero es absolutamente transparente y todo el mundo le observa, lo ve todo, incluso en un momento en el que todavía habrá dinero en el periodo de transición, todo lo mismo. Lo siento, ahora hay... Toma el CMP Voschol, fue creado justo para el periodo de transición en la sociedad creativa, porque es un sistema capaz de controlar a todos y todo, cada centavo en todo el mundo, es decir, un sistema capaz de servir no solo a un estado, sino a todo el mundo, a todos los estados, y nadie, ni una persona puede robar, ni una persona puede engañar, ni una persona puede hacer nada. Es cierto, basta con conectar este sistema y todos nos convertimos en personas honestas y decentes. Bueno, este es un lado, la otra cara es que no habrá pobres ni indigentes, ¿lo entiendes? Se trata de la renta básica que se asigna a todos por derecho, todo lo demás, el excedente, vamos y ganamos lo que queremos. ¿Qué significa eso? De nuevo, una persona debe tener un lugar para vivir, debería tenerlo, debería ser bonito, no malo. Alguien necesita más de 60 metros cuadrados, quiere 600 metros cuadrados, quiere un retrete de oro para estar así. Si lo quiere, que se lo gane. Todo lo que tiene que hacer es ir a trabajar para ganar dinero, pero el trabajo debe ser pagado de una manera diferente. De nuevo, ¿un hombre tiene que pagar el gas, la electricidad, todo lo demás? No, claro que no, porque son recursos que nos pertenecen, ¿verdad? Son recursos que no son propiedad de un oligarca que nos lo vende por lo que quiera. Es nuestra propiedad común, la propiedad de todos y cada uno de los habitantes de este planeta. Por eso, deberíamos tenerlo todo gratis. Bueno, algunos dirán, eso es caro y cosas por el estilo. Y aquí, chicos, la respuesta es simple. Si tenemos 60 metros cuadrados por persona, por ejemplo, su apartamento, no tiene que pagar nada por él. Pero, mientras exista el dinero, por supuesto, claro que tiene que dar algo al mismo conserje por limpiar la zona. De su renta básica, que le asigna la sociedad, ¿cómo no? Y esta renta básica debería incluirlo todo, así que debería haber suficiente para la comida, para el entretenimiento e incluso para un buen coche. No uno de lujo, uno mediano, un buen coche. Sí. Para que una persona se sienta como una persona normal y decente. Y eso es algo que debería darse gratis. Pero una persona quiere una casa más grande y quiere conducir, lo siento, no, hagamos una analogía de un coche moderno, digamos coreano, ¿no? Sí. Quiere conducir un Mercedes, por ejemplo, y vivir en una casa de 600 metros cuadrados, perdón, por 600 metros cuadrados tiene que pagar la electricidad a precio de costo, recalco, pero tiene que pagar todo. ¿Por qué? Porque es un excedente, ¿es eso cierto? Sí. En el periodo de transición, y aquí es donde nos acostumbraremos a tener que pagar el excedente, pero tienes más ahí, no sé, tu propio golf, no sé, o lo que sea. Tal vez tengas, como has dicho, una afición, te gusta limpiar, necesitas más metros cuadrados. Sí, eso también podría ser. Así puede ser si una persona se levanta por la mañana, limpia 60 metros cuadrados en 5 minutos y está acostumbrada a limpiar durante 2 horas todas las mañanas. Sí. Ya sabes, solo fregando los suelos, así que necesita una casa grande. Bueno, las cosas pasan, a nadie le importa, está bien y es normal, pero además, si una persona se ha construido una casa o la ha comprado, nadie tiene derecho a cobrar impuestos por su propiedad. La propiedad implica solo la propiedad, es la tuya. ¿Y cómo pueden cobrar impuestos sobre mis bienes personales? O en el caso de un coche, la comunidad te lo ha asignado o tú has comprado un coche, lo has comprado al fabricante, todo el mundo ha ganado dinero con él. Por supuesto, la comunidad también ha ganado dinero, está claro, es decir, el dinero se ha repartido y hay que pagar impuestos por ello. Bueno, en algunos países lo tienen. Esto es ridículo, se trata de la privación de derechos de las personas, el constante, digamos, agravamiento del formato de consumo, donde todo es siempre poco y pequeño para algunas personas. En el formato de consumo, ni el Estado ni sus gobernantes tendrán nunca suficiente dinero, y menos aún para las personas que viven en estos estados. Y en la sociedad creativa, créanme, hay suficiente para todos, con un excedente de todo, incluso en el periodo de transición. Sí, nosotros somos los que nos enfrentamos a este Boschot. Y ahí, la gente se pregunta, ¿cómo queremos asegurarnos de que los que controlan Boschot no lo usen contra la humanidad? Se refiere a la CMP Boschot, ¿verdad? Sí. Chicos, nadie dará ninguna garantía en el formato de consumo. ¿Por qué no? Porque es una herramienta. Por el momento, todo el mundo está simplemente asustado. ¿Por qué? Un simple ejemplo. Seamos sinceros. Sí, la gente pregunta por ello. Digamos que, aunque los altos dirigentes del Estado estén interesados, tal vez, ya sabes, aunque sea una herramienta para ellos mismos, hay una capa de burocracia entre el pueblo y el gobernador. Siempre está en contra. ¿Por qué? Porque hay aguas turbias, hay corrupción, existe el robo y roban tanto que en cualquier país. Y aquí llega un sistema que permite identificar a cualquier corrupto, cualquier esquema y todo lo demás. Pues, claro que no quieren eso, por supuesto. Cierto. Pero por un lado, es bueno para el Estado. Se puede ahorrar mucho dinero. Este dinero se puede redirigir hacia alguna dirección creativa o de desarrollo social en el mismo Estado. Todo es genial. Pero es la misma herramienta que el primero puede utilizar para hacer un régimen verdaderamente totalitario. ¿Por qué? Porque nadie va a ninguna parte. puede saberlo todo. Cada centavo y cada persona. ¿Quién robó? ¿Qué, dónde y a quién? Y eso significa controlar todo y a todos. Por supuesto, puede ser una herramienta para aumentar el poder de alguien. Pero eso es en el formato de consumo. Disculpen, pero en un formato creativo, ¿cómo? Solo aquellos que realmente intentan violar alguna legislación durante el periodo de transición, mientras hay dinero. Por costumbre, ya saben, también en el formato... Bueno, nosotros solo... Ahora estamos en el formato de consumo. Mañana, nosotros, imagínate, hemos pasado al formato creativo, pero el hábito de robar permanece. Vivimos así, es cierto. Nos acostumbramos a la corrupción. Una persona viene a mí y tengo que firmar un papel gratis si soy un funcionario corrupto. Hasta ahora esto. Pero en este caso, si firmas un papel por dinero, ya está. El sistema ya lo sabe. Así que esto es en parte un momento educativo. Sí, por supuesto. En la sociedad creativa, nadie puede utilizarlo en perjuicio de la humanidad o de la comunidad. En otras palabras, se creó para el periodo de transición en la sociedad creativa con el fin de adaptar a la gente mucho más rápido después de todo, ¿quién comete delitos y por qué se cometen? Se cometen con la esperanza de que no haya castigo. Si una persona sabe con seguridad que el castigo es inevitable, no habrá delito. Pero estamos hablando del CMP Boschot. Sí. Aunque también hay otro sistema. Sí. Por ejemplo, mucha gente dirá, ¿cómo van a combatir el crimen? Amigos míos, créanme, la tecnología no se queda quieta y en la sociedad creativa habrá tecnología. Recalco, está garantizado que estará en la sociedad creativa en cuanto entremos en ella. Es una tecnología que no permitirá que se cometa ningún delito y que al mismo tiempo quede impune. Es una tecnología que permitirá ver a una persona en cualquier lugar, a todos y a todas. Y nadie desaparecerá sin dejar rastro. Esto no significa que habrá una vigilancia totalitaria sobre todos y todo, pero se tardará seis segundos en encontrar a alguien porque todos serán visibles. Al fin y al cabo, somos seres humanos. Asimismo, el castigo será inevitable. Entonces, ¿por qué violar? ¿Por qué cometer un delito si sabes de antemano lo que estás haciendo? Eso significa que vas en contra de la comunidad. ¿No es así? También Igor Mikhailovich. La gente teme sinceramente no repetir el destino de la Atlántida cuando estaba él porque entonces la gente también estaba construyendo un formato creativo de su propiedad pero se equivocó en algún momento. Se quedaron con el poder. ¿Ves cuál fue el problema? El poder se mantuvo. Al día de hoy, si consideramos, juguemos a un juego, ¿de acuerdo? Y sugiero que nuestros amigos también. Tratemos de responder. Un gobierno mundial, ¿de acuerdo? Sí. Un único gobierno mundial global del que mucha gente habla mucho, ya sabes, del que todo el mundo despotrica. La élite se esfuerza por ello. Sí. Sin ver que todo el mundo despotrica. La élite aspira a ello, etcétera. Globalización. Nuevo orden mundial. ¿Es bueno o malo? Dime, bueno o malo, honestamente. Un único gobierno, ¿verdad? Un único gobierno mundial. La globalización. Es bueno. La globalización. Es buena o mala. La gente tiene miedo. La gente suele tener miedo de la globalización. Le temen. Pero es buena. De acuerdo. ¿Por qué la gente le teme? ¿Y por qué es buena? Porque la comparan con un nuevo orden mundial. O... Sí, es un nuevo orden mundial. Seguro. Lo es. Sí, y hacen una comparación de qué es lo que la sociedad creativa es. Bueno, no. La reducción de la población. Bueno, espera. De acuerdo. A ver, nos hemos confundido. En la sociedad creativa habrá un único gobierno mundial de todos modos. Sí. Pero eso es coordinación de acciones, amigos míos. Es gente sin poder porque son ustedes los que tienen el poder. Correcto. Pero alguien tiene que coordinar eso. Volvamos de nuevo a lo que estábamos hablando para que les quede claro a nuestros amigos. Sí. De acuerdo. Sí. Alguien debería coordinar la cantidad de trigo que deberíamos cultivar en este planeta para asegurarnos de que es suficiente para todos. Para las galletas de tus hijos, para que tengamos un sándwich por la mañana. ¿No? ¿Debería alguien calcular eso? Sí. Deberían. ¿Debería alguien calcular cuántos... Vamos a simplificar. ¿Cuántos sombreros necesitamos? Tenemos que saber cuántos sombreros necesitamos, aunque no los llevemos. Y alguien tiene que calcular cuántas prendas de exterior necesitamos, cuántas zapatillas necesitamos y de qué tipo y cosas así. Una economía planificada única. También los hospitales y las escuelas. Eso es. Todavía no hemos llegado a este tema. Quería abordarlo gradualmente. Ah, bien. Lo siento. ¿Hospitales, escuelas, educación y todo lo demás? Sí. Así es. Una economía planificada única. ¿Debe alguien administrar eso? Alguien tiene que hacerlo. ¿Y quién debe hacerlo? Los especialistas, la gente que es experta en esto. ¿Y quiénes, perdón, son mejores expertos que los que dirigen grandes países hoy en día? Su experiencia es colosal y puede ser útil. Algunos dirán ahora, han tomado a gente corrupta y la han puesto al mando. Ya tiene una mala reputación. Por supuesto. Sin embargo, ¿qué hacemos hoy en día? Todos obedecemos a las autoridades. Las amamos, pero todos las odiamos a escondidas. Cierto. Porque o bien las envidiamos o bien estamos insatisfechos con algo. Sí. No es así. En realidad, somos humanos. Estamos llenos de contradicciones. Así que volvemos a tomar a los viejos corruptos y los ponemos en el poder. En la gestión. No en el poder y no en la gestión, sino en la coordinación. Gestión, sí, claro. Digamos, gestión de uno u otro sector. Temporalmente. Mientras haya dinero, pueden intentar hacer algo. Pero no olvidemos el CMP Boschot. Sí. Y otros sistemas que simplemente no lo permitirán. Esto en primer lugar. En segundo lugar, una persona no necesitará eso. Créeme, una amnistía acaba de tener lugar. Hemos Perdonado. Perdonado a todos. Y en primer lugar, nos hemos perdonado a nosotros mismos. Hemos empezado a vivir de una manera nueva. Una persona lo tiene todo. Simplemente todo. Además, tiene un trabajo estupendo y maravilloso en el que puede mostrarse como un especialista, haciendo lo que todos y cada uno de nosotros necesita. Y todos le estaremos verdaderamente agradecidos por ello. ¿Verdad? ¿Acaso podremos no agradecer a la persona que creará un sistema educativo colosal para nuestros hijos en todo el mundo? Es importante. Subrayo. ¿Por qué? Porque hoy estamos en este país y nuestros hijos estudian en este país. Mañana nos trasladamos a otro país. ¿Por qué? Queremos... Somos gente libre. Es la sociedad creativa. Nuestro hijo debe ir exactamente a la misma clase. Y el sistema es el mismo en todas partes. Pero es el mejor del mundo. Uno u otro. Bueno, alguien tiene que decidir qué sistema es el mejor del mundo, ¿no? O mis amigos... ¿Qué escuela buscar en algún lugar? Por supuesto. Mis amigos. O tú y yo nos sentamos y empezamos a negociar. Si tú y yo nos sentamos y empezamos a decidir, me refiero a mí y a los que no tienen nada que ver con la pedagogía. Yo he estado en la medicina toda la vida. Yo tampoco la conozco. Cierto. Robert se ha dedicado a los negocios y demás. Y ahora comenzaríamos a decidir cómo enseñar a la gente. O más bien a los niños. Meteríamos la pata. En primer lugar, estaríamos decidiendo para un par de siglos. Y en segundo lugar, tomaríamos esas decisiones que Dios prohíbe. ¿No tengo razón? Sí. Sí. Tengo razón. Por lo tanto, es mejor tomar especialistas capacitados que posean una gran experiencia y aquellos que estén ansiosos y dispuestos a ayudar a la humanidad. Bien, de nuevo, es un viejo corrupto. Lo tiene todo. En la sociedad creativa, todo está previsto para él y sus hijos. Pero quiere algo mejor. Debido a su trabajo, tiene derecho a ganar lo suficiente. Perdón, en tal posición, incluso durante el periodo de transición. Así que deja que la persona gane. En primer lugar, él ganará lo suficiente para satisfacer sus ambiciones, si incluso tomamos por la fuerza de la costumbre, ¿de acuerdo? Pero mucho menos de lo que robaría o derrocharía en un formato consumista, ¿verdad? Así que es rentable para nosotros. Y, en primer lugar, ¿en qué deberíamos fijarnos? La eficiencia y el beneficio, ¿verdad? ¿Cuáles son los otros beneficios de la globalización? Espera, ¿con qué empezamos? Con el punto de que en la sociedad creativa hay una única gestión global. Gestión, claro. Sí. Bueno, de nuevo, diré coordinación, no gestión, pero sin poder. Sí. Es decir, no pueden tomar decisiones que vulneren nuestros derechos. No pueden tomar decisiones que nos obliguen a matarnos unos a otros, etc. Y no pueden tomar decisiones que nos hagan más pobres o empeoren nuestras vidas. Pero están obligados a tomar decisiones que harían nuestras vidas mejores y más maravillosas. Esa será su tarea. Es decir, es exactamente lo contrario como lo tenemos hoy en día. E imagina algo exactamente opuesto. Y todo el mundo será feliz. De nuevo, se lo agradeceremos a esa gente. Pero no es un gobierno mundial único. La diferencia es enorme. ¿Por qué? Porque no tienen poder. Bien. Hay otra opción. Tomemos el tan mencionado gobierno mundial único en el formato consumista. Sí. ¿Sí? ¿Es eso bueno o malo? Imaginemos, ahora tenemos muchos países, muchos gobernantes, todos vivimos y competimos entre nosotros, luchamos por todo y queremos ser mejores que los demás. Eso es comprensible. Sin embargo, ahora todos nos unimos. Es decir, ha surgido gente que ha conseguido obligarnos a todos a unirnos y tenemos un único gobierno. ¿Es bueno o malo? Depende de los objetivos. Sí, depende. ¿Por qué? Todos podemos ir al unísono todo el tiempo, cantar himnos. No me gustaría. No. O andar con un televisor u otra cosa. Ahora algunos dirán, ¿por qué con un televisor? Para ver videos con nuestro amado y honorable gobernante. Para que nosotros... Él. Nuestro él. Él. Sí. ¿No es cierto? ¿No es posible? Es posible. Puede ser sí. Fácilmente. Es un gobierno mundial único cuando una persona decide todo. Todo. Y conociendo la psiquis humana, conociendo las debilidades humanas, sabemos muy bien que en él renacerá un dragón. Sí. En cuanto una persona se hace con el poder, deja de ser humana. Es cierto, cuanto más alto es el poder, menos humano es. Empieza a pensar en la escala de las cosas, se aleja de la gente, se siente como si ya estuvieran las nubes. Sí. E imagina cuando un hombre está encima del poder de todo el mundo. Pues bien, ¿cuánto de él va a volar su mente? Impunidad. Al principio será interesante y tratará de hacer algo bueno, porque eso es lo que ha hecho él en la historia. Pero luego se aburre y empieza a divertirse. Y esto es la perdición de toda la humanidad. Es inevitable si existe este tipo de sistema. Bien, si viene la gente buena, decente, amable y empieza a ocuparse de toda la humanidad, ¿es eso bueno o malo? Es maravilloso. ¿En el formato de consumo? En el formato de consumo. ¿Sabes lo que te da? Ahora mucha gente empezará a indignarse. Pero voy a explicar qué es una alternativa a la sociedad creativa. ¿Por qué? No tenemos otra alternativa. De hecho, es la única alternativa a la sociedad creativa para preservar nuestro mundo, para preservar nuestro futuro, para que tú y yo podamos, digamos, tomar el té contigo en el año 2037 o celebrar el año nuevo del año 2037 al año 2038, por ejemplo. Bueno, eso está bien, es interesante. Mira qué bonitos son los números. Bien, ¿te gustaría conocer otro año? Tienes la oportunidad, ¿verdad? Así que para que eso ocurra, también debería haber una alternativa. Bueno, si no quieren una sociedad creativa, la gente no quiere que todo sea bueno. Ellos quieren vivir en un formato consumista para no cambiar nada. entonces la única opción es exactamente un gobierno mundial único porque todos los recursos están en sus manos, todo el dinero está en sus manos y ellos dan las órdenes y todos las cumplimos. Solo ellos podrán reunir todo el potencial científico y todos los recursos para contrarrestar en primer lugar, para encontrar lo que hay que contrarrestar, lo que afecta al clima y de qué manera lo hace realmente para estudiar este problema. Algunos dirán, está claro, es comprensible, no está claro ni es comprensible, amigos míos, es grave y global. Debemos encontrar la manera de contrarrestar el clima para que el mundo permanezca y se salve, para que tú y yo permanezcamos en este planeta. Merece la pena. Y cuando la cuestión es si vivir o morir, creo que es aún mejor vivir, aunque haya él. ¿Por qué? La posibilidad de vivir al menos un tiempo, de prolongar la vida, aunque sea un año, significa mucho. y si se prolonga la vida de toda la humanidad durante muchos siglos, ¿es eso malo? Afortunadamente, todavía tenemos la alternativa de construir precisamente la sociedad creativa. Como opción, sí. Porque al fin y al cabo, lo más probable es que las élites mundiales tengan como objetivo la reducción de la población. Absolutamente. Lo primero que se hará es reducir la población. Digamos que al menos 15 de 16 deben dejar de existir. Pero la única cuestión aquí, amigos míos, es ¿dónde se van a meter? ¿Vas a ser el 16 o vas a entrar en esos 15? ¿Verdad? Esto es para formar al menos algún tipo de simbiosis de la humanidad con nuestro planeta. Bueno, no habrá simbiosis, pero al menos habrá menos daño. Esto es lo mínimo que hay que hacer. Pero la humanidad se salvará. ¿Lo hará? Bueno, es mejor que nada. Hay grandes ventajas de esto. En primer lugar, todas las guerras se detienen de una vez. ¿Por qué? Porque no hay nadie que luche, nadie con quien hacerlo. El orden comenzará a restablecerse, de hecho. Supongo que la ciencia también se desarrollará de alguna manera. Por supuesto. La ciencia, todo lo que se encuentra en los almacenes y que hoy no se puede realizar en el formato consumista de este sistema, empezará a desarrollarse. Un impulso de ciencia está garantizado. Además, casi la misma tecnología que en la sociedad creativa estará a disposición de la gente bajo un único gobierno mundial. Esto significa mucho. Son avances importantes. Lo único es que no tendrás poder y está claro que vivirás bajo una dictadura. Pero tal vez eso sea mejor. Verás, la gente está acostumbrada a trasladar la responsabilidad a otra persona y aquí hay alguien a quien trasladar esa responsabilidad. Habrá alguien que cuidará de nosotros. Tal vez eso también sea una opción, no nos sentamos sin hacer nada. En primer lugar, mira, no tenemos que hacer nada. Sí. No tenemos que gastar tiempo personal, fondos personales para construir la sociedad creativa. Tampoco tenemos que convencer a personas que ni siquiera quieren oír hablar de la sociedad creativa para decirnos que tú, amigo mío, te beneficias de esto. Estamos luchando por ti, amigo mío. Así que escucha esto. ¿Por qué tenemos que decir eso? ¿No? Y así nos sentamos tranquilamente. Esperamos y esperamos. De hecho, lo más interesante es que durante la construcción de la sociedad creativa, durante la información, la gente en realidad tampoco tiene que hacer nada, excepto informar. Solo decirle a la gente mucha gente piensa que es de alguna manera tan difícil que es solo, aunque en realidad si estás sentado en la mesa redonda con tus familiares, solo tienes que decírselo. Simplemente tienes que entender estas ventajas tú mismo y decírselas. Y aquí es donde está el problema. Tienes que entenderlas tú mismo. No hay problemas de falta de tiempo ni de nada. Es decir, es muy fácil. Ese es el principal problema. ¿Qué te parece? Digámoslo así. Nuestra falta de comprensión. Esa es nuestra falta de comprensión, sí. Lo complican de alguna manera. La conciencia lo complica todo. Quiere que todo sea, sí, es literalmente un cambio del formato consumista al creativo. Entonces hay que cambiar algo radicalmente. No entiende que son solo algunos pasos legislativos, son pocos, pero cambian radicalmente el paradigma. Por otro lado, se ve, sí, lo cambian. Pero aquí también la propia sociedad creativa implica responsabilidad para nosotros también. No se nos permitiría robar o matar a nadie. Es decir, tendremos que ser humanos de alguna manera. Quizás eso es... Pero la gente quiere ser humana, sí. Quizás eso es lo que les frena. Entonces hay una alternativa, un gobierno mundial único. ¿Saben? Muchas personas cuando eligieron originalmente la ciencia o los negocios, entraron en esos campos con motivos buenos y maravillosos. Sí. Pero se encuentran con que hay otras reglas del juego. Las reglas del juego, Estas reglas del juego son completamente diferentes y de hecho, estás como atrapado en una especie de juego de ordenador en el que tienes que jugar con estas reglas. Sí. Y básicamente, todos los recursos de la gente se gastan en competir y en ponerse palos en las ruedas unos a otros. ¿De qué desarrollo de la sociedad podemos hablar? Como has dicho, estas son las reglas del juego. Sí. Que se han ido formando y existen desde hace 6.000 años. Sí. Es decir, ahora es imposible cambiar nada en los negocios. Todo el mundo vive según estas reglas. Sí. Si empiezas a cambiarlas, te arruinarás. ¿Verdad? Sí. No puedes cambiar nada en la política porque serás una oveja negra. Te echarán. En nuestra vida es imposible traer algo bueno sin ser castigado por ello. Digamos, en el formato de consumo es irreal. No, eso lo sabemos de sobra. Está claro que en la sociedad creativa todo será diferente, pero... La colaboración de las personas, ese mismo poder de la colaboración. Sí, pero la gente está acostumbrada a este estado de cosas, a la costumbre y a la pereza de hacer algo. Sí, pereza, ¿cierto? Al fin y al cabo, nada nos retiene. Cierto. De hecho, nuestra estupidez, tontera y pereza, estos son los únicos, digamos, tres pilares en los que se ha estancado el avance de la sociedad creativa a una escala tan rápida e impetuosa. Al fin y al cabo, durante dos años, podríamos haber tenido no millones, amigos, sino miles de millones ya, ¿verdad? Maravilloso. Podría haber estado ya creando esta demanda electoral y pensando en cómo nuestros países harían la transición al desarrollo creativo, ¿verdad? Ya no habría habido guerras ni caos, incluso durante dos años. Pero durante ese tiempo, nos familiarizamos con los malentendidos que tiene la gente. Sí. Y esas objeciones que tienen. Verás, Tatiana, estos malentendidos y objeciones han existido durante seis mil años. Sí. Los mismos malos entendidos han surgido entre la gente. Digamos, disculpen, amigos, vamos a desviarnos un poco de la sociedad creativa hacia el tema de la religión. ¿No es eso de lo que hablaron los profetas que vinieron aquí? Todos ellos hablaban de la sociedad creativa. De hecho, hablaban precisamente de eso. Bueno, además del aspecto espiritual. Pero, ¿por qué no vivimos en la sociedad creativa? Pero la sociedad creativa permite aportar una cierta pureza a las religiones existentes y hacer realidad el sueño de los profetas. Pues, eso es lo que hacemos cuando evadimos una pregunta con otra pregunta. Es sencillo. De hecho, amigos, es sencillo. Si dejamos de jugar, si nos deshacemos de todas estas estupideces y de todos los estereotipos que nos imponen, entonces, es muy, muy fácil construir la sociedad creativa. ¿No es así? Y, de hecho, deberíamos estar viviendo en ella hace mucho tiempo. Aquí, Tatiana nos respondió a la pregunta, ¿por qué cuando los profetas vinieron, trayendo con ellos el conocimiento, trajeron también este conocimiento de la sociedad creativa? Y el último profeta, se dice que es el sello de todos los profetas, casi habló de ello directamente. Así que, todo lo que dijo tenía que ver con la sociedad creativa, con la construcción. ¿Por qué no se ha hecho? Y aquí hay una pregunta sencilla. ¿Qué se interpuso en el camino? Y ahí están de nuevo esos tres pilares, ¿sí? Nuestra estupidez, nuestra pereza. Lo mismo decía. El traspaso de la responsabilidad, sí. Por supuesto, ciertamente. Queremos que alguien lo haga. Pero que vivamos bien nosotros, ¿entienden? Pero si nosotros, amigos, queremos sobrevivir, y la cuestión ahora es realmente la supervivencia de toda la humanidad, no es una broma, es cierto. Así que, para que podamos sobrevivir, tenemos una opción, ya sabes. O para construir la sociedad creativa, tienes que hacer un esfuerzo. Sí, tienes que informar, hablar con la gente, comunicar, probarlo, tienes que aprender, estudiarlo, informar a los demás. Informar es el paso más difícil. Como dijo Robert, es la base sobre la que se construirá todo el edificio. Por eso, se tarda tanto. Y hay otra opción. Digamos que una opción es que no hagamos nada en absoluto y el formato de consumo exista hasta que dejemos de existir. O apoyaremos, solo tenemos que apoyar, un gobierno mundial único. Y en principio, ellos podrán resolver el problema así. Ellos pueden. La tecnología, todos los recursos están en una sola mano. No excluimos que ellos también lo resuelvan y nosotros podamos existir. También es una opción, ¿no? Pero no por mucho tiempo. ¿Por qué no por mucho tiempo? Lo diré de esta manera. Podrían ser siglos. En el formato de consumo, bajo un único gobierno, un único gobierno mundial, la vida de toda la humanidad podría prolongarse durante cientos de años. Cientos. Esta es la preservación del formato de consumo. Y luego, ¿cómo irá? Bueno, hay que tener cabeza. Al menos, un poco de ganas de calcular y ver cómo se comportará este único gobierno mundial. Sería deseable cumplir el sueño de los profetas y los mensajeros de Dios. Y construir una sociedad creativa. Eso me gustaría. Y construir un mundo donde la gente sea libre. Para los futuros niños. Para todos nosotros. Eso me gustaría. Y mira, todos queremos la libertad. Todos queremos la felicidad para nosotros mismos. Para nuestras familias. Para nuestras familias y amigos. Todos estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos por ello. Muchos están dispuestos a morir por ello. ¿Es así? Sí. Van a dar el primer paso. El primero. Aquí está la primera cosa que se necesita. Es la conciencia. Somos perezosos. Por supuesto. Y así es como se resuelve esta paradoja. Sí. ¿Cómo? Solo hay que abrir la boca y hablar. No hay nada difícil en ello. Totalmente cierto. Cuando me encuentro con mis amigos también en el trabajo y me dicen y no entiendo y no sé cómo qué pero apoyo. Sí. Les digo ¿y cuántos de tus amigos conocen ya la sociedad creativa? Y silencio. ¿Cómo decírselo? Pues simplemente diles cómo quieres vivir. ¿O están esperando que sea rentable para ellos unirse? Muy cierto. ¿Cuántos son? Oh, sí. Esa es la pregunta. Ah, todavía no. Esperaré. Esperaré un poco más. Quizás en el futuro. Una vez que veamos que la sociedad creativa se ha desarrollado hasta el punto en que somos mayoría en todo el mundo es cuando todos empezaron a unirse. Sí. ¿No? Pero entonces ya no son necesarios en absoluto. Su unión y su voto ya no deciden nada. ¿No es así? Sí. En otras palabras naturalmente. Sí, por el derecho de elección la mayoría decide por la minoría. Entonces, siendo la mayoría podemos crear una demanda electoral y realmente desarrollar más la sociedad creativa. Por supuesto. Sin ellos, ¿verdad? Sí. Por eso la gente misma, todos juntos, tienen que pensar en cómo desarrollarlo todo adecuadamente y cómo estimular a la gente. ¿Cómo puede ser de otra manera? Todos vivimos en este mundo. Todos somos rehenes de esta situación. Todos los que entienden lo que es la sociedad creativa y todos los que entienden la perdición del formato consumista. Todos nosotros tenemos que decidir cómo desarrollar y encontrar una salida a esta situación. Una situación como la de ahora, en la que parece difícil encontrar una salida. cómo informar a toda la gente. De hecho, amigos, es muy sencillo. Muy sencillo. Pero sería bueno que todos y cada uno de nosotros dedicáramos nuestra atención a este asunto. Sí. Quiero decir que juntos encontraríamos muchas otras formas de las que nosotros mismos no somos conscientes en este momento. No somos conscientes, cierto. ¿No es así? Porque cuando la gente se reúne para tomar un café o cualquier otra cosa, en cualquier lugar. ¿De qué habla? De cualquier cosa. Actualmente, de problemas. Simplemente de problemas. De algo. Mira, todo el mundo habla de problemas. Lo hace. Pero, ¿y si hablamos de perspectivas? De soluciones. Genial, maravilloso. Exactamente. Solo quería decir eso. No es eso. Tal vez, es mejor hablarle de las perspectivas, por supuesto, y de esas perspectivas reales. Y mañana, todo eso puede ser nuestra realidad. Sí. Bueno, eso también es una opción. Sí, por supuesto. Ahora, miren, amigos, es muy simple y mucho se resuelve si tenemos el deseo. Si invertimos nuestra atención adecuadamente en la meta correcta, ¿verdad? Entonces, ¿en qué radica el problema? En asignar nuestra atención, ¿verdad? Sí. Sí. Si realmente queremos algo, podemos hacerlo. Solo tenemos que invertir nuestra atención en esto. Totalmente cierto, amigos. No tener miedo. Y no tener miedo. Sí. Así que, amigos, dejen de tener miedo. Y todo irá bien. Gracias. Gracias por visitarnos hoy. Muchas gracias. Gracias, Igor Mikhailovich, por todo el conocimiento. Por todo. Porque si no nos hubiera hablado de la sociedad creativa, no sabríamos que podemos vivir de otra manera. Lo sabrían. Que podemos construirla. No estoy segura de lo que sabríamos. Lo sabrían. Y hemos hablado de ello muchas veces aquí. Pero, ¿sabe cuál es el problema? El problema es que nosotros, como humanidad, tenemos una memoria demasiado corta y un deseo y una ambición demasiado grandes. Pero eso también es bueno. Canalicemos nuestros deseos y ambiciones en la dirección correcta y en la construcción de la sociedad creativa. Gracias, amigos, por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.